Este jueves formamos parte del Micah Food Show en donde mostramos las ventajas de los equipos de inducción para la cocción comercial e industrial. Yo quiero contarles e invitarlos a utilizar este tipo de equipos, vamos a ver tiene muchísimas ventajas, es un equipo que no requiere ningún tipo de instalación específica, no corre ningún riesgo de fuga de gas, no calienta el ambiente ni la superficie en la que se está trabajando y adicional estamos hablando que es un equipo de energía renovable. Este es un evento en el que participan empresas proveedoras del sector alimentario tanto nacionales como internacionales y en el cual se utilizaron equipos de inducción como planchas, freidoras y parrillas. El día de hoy en nuestro evento Micah Food Show estamos utilizando freidores, plancha, parrilla, todo en inducción y nos ha ido muy bien, nos ha ido muy bien el tema de las temperaturas, el tema del manejo del equipo, la comodidad para trabajar dentro de la cocina nos ha funcionado de maravilla. La tecnología de inducción es utilizada cada vez más por más familias, comercios e industria debido a los grandes beneficios que se tiene para la cocción de alimentos. La inducción viene a ser una de las tecnologías más innovadoras que puede resolver las necesidades de los restaurantes, sodas, bares, hoteles.